En el conurbano vive un tercio de la población de la Argentina. En el siglo XXI es el símbolo de la potencia y también de la desolación. Fuerte Apache, barrio ejército de los Andes en realidad, es un lugar atravesado por el fútbol, Carlos Teve, Thiago Almada, pero también por el prejuicio y por la estigmatización. ¡No se la puede llamar, Thiago! Hola Gastón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. ¿Vos sos de acá, Gastón? ¿Naciste acá? Nací acá, estoy muy comprometido con el barrio y estoy trabajando también socialmente hace muchísimos años. Acá estamos, ¿qué es el nudo 2? Este es el nudo 2, sí. Cada nudo tiene tres torres que se comunican por las pasarelas desde el primero, el cuarto, el séptimo y el décimo. Eran 13 edificios, quedaron 11, porque el nudo 8 y el nudo 9 fueron derribados. Entre los principales problemas del barrio, me decís que está el tema de las cloacas. El tema de las cloacas es central y es histórico. ¿Cuántos habitantes más o menos tiene? Se habla de un promedio de 60.000 habitantes. ¿La pandemia complicó mucho la situación social? Muchísimo. La continuidad de construir un proyecto de vida, generarse un ingreso para morfar, o sea, todo se complicó. Bueno, acá vamos a ver el hogar de Cristo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hace, Gaby? Hola. Bueno, Adriana, contame, ¿qué trabajo hacen acá? Nosotros todos los días recibimos a varones, mujeres, algunos que están en situación de calle, otros que no, que no están en situación de calle, pero que todos los días han decidido como pelearle a la droga, ¿no? Claro. ¿Venés, Gaby? Bien, Gaby. ¿Te vemos a Gaby acá? ¿Cómo andás, che? Bien. Nada, yo salí privado de mi libertad hace un año más o menos y hoy en día me considero otra persona porque ya no hay lingua más. ¿Te pesa mucho a la hora de salir, tomar otras relaciones, buscar trabajo? Y a veces el tema situación económico, sí, porque si estás acostumbrado a una vida delictiva de tener todo, de repente voy a ser otra persona, te cuesta un montonazo. A veces hay una mirada como negativa por ser de fuerte apache. Y a algunos de los pibes les pesa, prefieren no decir. Claro. Como que a los adultos les pesa más y a muchos no les gusta que le digan que son de fuerte apache, prefieren decirse de ejército de los Andes. ¿Qué es el nombre de barrio también? Pero en los jóvenes hay una fuerte identidad respecto de llamarse fuerte apache. Ahora vamos a ir a conocer un merendero. ¿Cari? Contame un poco, ¿cómo están trabajando? ¿Están con muchos chicos? Sí, en lo que es el tema del merendero sí se trabaja con bastantes chicos. Y bueno, después estamos con el tema de, aparte del merendero, el tema del barrido, recolección y reciclado. Vamos puerta a puerta retirando las basuras. Bien. Porque en realidad los municipales lo que se encarga es el tema de retirar en los bolquetes. Y acá viene a ser el depósito, el reciclado. Sí. ¿Esto ustedes lo comercializan, lo venden? Sí, ahora lo comercializamos y lo vendemos a reciclar. Vos te descargas la app que se llama Cultura Sustentable. Entra, elige el residuo, por ejemplo reciclado, confirma, pone la cantidad de bolsas, confirma, le escribe al recolector, pasate a tal hora, tocate al timbre, lo que considere que deba decirle, confirma y ahí pones la ubicación. Está buenísima la idea. Gran laburo, felicitaciones. Gracias. Hola, Susana. ¿Cómo andás bien? Bien. ¿Estás haciendo tortilla? Sí, estoy haciendo tortilla. ¿Hace mucho que estás trabajando en esto acá? Y sí, desde que me quedé sin trabajo, sí. Ah, ¿te quedaste sin trabajo? Sí, me echaron de la fábrica y como soy grande no me tomé de ningún lado. Después trabajé por hora y bueno, después me puse a hacer esto y con esto me mantengo. ¿Antes estabas vos? Sería el lugar. Ah, vos le pasaste, Víctor, el lugar a ella. Sí, que tenía acá. Bueno, también a fuera de solidaria, bien ahí. ¿El principal problema es la falta de trabajo? Sí. ¿En el barrio? Sí. ¿Hay mucha gente sin empleo? Sí, hay mucha gente. Claro. Mi papá es cartonero. Claro. Así que mi papá se recorre todo. Claro. Y encuentra ropa, dad a mis nietos, pero es trabajador. ¿Tenés hijos también? Sí, tengo hijos. Tengo un hijo en albañil. Ajá. Tengo mi, por suerte, gracias a Dios, mi hija está a la facultad, está rindiendo. ¿Va a la facultad qué estudia? Educación física. Ah, mirá qué bien. Mirá, acá está la canchita. Esta es una de las canchas, sí. Esta es una cancha muy importante y simbólica. ¿Sabés qué pensaba, no? Viendo a los chicos jugar acá, viendo la imagen de Tevez. El fútbol como salida, ¿no? Yo creo que muchos chicos deben pensar que si sos Tevez, sí zafás. No es que los pibes les dicen, vos tenés que hacerlo. Es un mensaje, es un metamensaje, ¿no? Está ahí. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá tenés la estructura del club. Hola. ¿Y cómo están con cantidad de chicos? ¿Cómo se organizan? Nosotros acá con ellos, de los 5 a los 13 los contenemos a los chicos. Después de los 13... Se hace más difícil. Sí, a veces nosotros jugamos, los pibes grandes, juegan el domingo. Entonces el sábado se quedan en su casa, no se van a tomar. Se quedan, ¿por qué? Porque juegan al otro día. Ahí ya los sacaste de la joda todo un poco, ¿viste? Claro, ¿qué te parece? Esas son las cosas que tenemos que meter a los chicos acá. Algunos llegan, algunos no, los difíciles, a veces los padres los pueden acompañar. Algunos no, no tienen ni para el boleto alguno. Claro. Por ejemplo, Boca, River, Vélez, Fulano, Vengano. Vienen, ven los pibes, les encantan. Se llevan los pibes, porque hay varios clubes que se llevaron. Y nosotros, nosotros tenemos que seguir conteniendo. Él lo hace de honor. Él hace 10 años que está con nosotros. Acá practicamos de honor, jugamos de honor. Hacemos partido, ponemos plata de nuestros bolsillos. Esta semana, Carlos Tevez jugó en esta misma cancha. Volvió al lugar donde creció. Su presencia representa el sueño de los pibes y las pibas del barrio. Este es el museo del Apache. Estos son los jugadores. Cantidad de trofeos tienen, ¿sí? Sí. Como ves, la situación es muy grave. El desempleo que se incrementó con la pandemia, el avance de la droga, la inseguridad. Por la noche, te cuentan los vecinos, mandan las bandas. La discriminación por ser de allí y lo lejos que está el Estado. La ausencia de presencia policial. Solo hay gendarmería, pero alrededor, como si fuese un gueto. La falta de cloacas. Y por otro lado, la organización popular. La ayuda social. La solidaridad. La creatividad, como viste, lo que están haciendo con el reciclado, por ejemplo. Y los héroes anónimos. No puede ser que el futuro solo le sonría a los Tevez. Porque Carlitos Tevez hay uno entre miles. Y los miles no se pueden salvar sin ayuda, sin una oportunidad. Otro tema, y espero que te interese esto, pero que le interese mucho más a los dirigentes de la Argentina. A los políticos en especial. ¿Qué es ser presidente en este país? ¿Qué implica presidir, por ejemplo, una gran empresa, un consorcio, una pyme o incluso un club? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se puede dirigir bien una organización? ¿Qué hay que tener para ser un buen líder en el siglo XXI? Insisto, ojalá muchos políticos presten atención a esta sección.